Bienvenidas nuevamente al canal, les saluda Lure. El día de hoy les estaré mostrando las ofertas que vamos a tener para la siguiente semana en la farmacia de Walgreens. Estas ofertas van a comenzar el día 19 de noviembre y se van a terminar hasta el día 25 de noviembre. Encontramos aquí algunos especiales en productos pues para hacer detallitos navideños. Tenemos aquí lo que son estos carros que van a tener un 50% de descuento. También encuentran pantuflas que van a tener un 50% de descuento. Encuentran aquí lo que son estos paquetes de chocolates, van a tener también un 50% de descuento. Y tenemos lo que son las ofertas de la semana. Encontramos lo que es el jabón para la ropa de Arhammer, esos van a estar en especial, compra uno, dos, te quedan gratis. Tienen también lo que son los productos de Scott que tienen un precio de 5 dólares. Encuentran galletas que van a estar a 2 por 7 dólares. Y encontramos aquí este especial en productos de Gillette, esos van a estar bogo con un 50% de descuento. Compra la cantidad de 2 y vas a recibir 8 dólares en Walgreens Cash. Encontramos productos dentales de Crest y Oralby, esos van a tener un precio de 3 y 4 dólares. Compra la cantidad de 4 y vas a recibir un Register Rewards de 6. Encontramos también aquí lo que es el Pantene, van a tener un precio de 5 a 10 dólares. Compra la cantidad de 3 y vas a recibir un Register Rewards de 5. Tienen también lo que es el Head & Shoulders, esos van a tener un precio de 6 a 12 dólares. Compra la cantidad de 2 y vas a recibir un Register Rewards de 4. Encuentran vitaminas, compra una, una te queda a mitad de precio. Encontramos también aquí medicamentos de Walgreens, compra uno, uno te queda a mitad de precio. Tenemos también aquí estos productos, compra uno, uno te queda a mitad de precio. Encuentran Cetaphil, Neutrogena, producto de Olay, productos de Rock y también productos de L'Oreal. Ya por aquí encontramos medicamentos y vitaminas que van a estar, compra una, una te queda a mitad de precio. Y otros más, a compra uno y uno te queda gratis. Tenemos aquí lo que es el Musinex, compra dos, recibes un Register Rewards de 5. Este producto de Bix, compra dos, recibes un Register Rewards de 5. Encontramos lo que es el Tylenol, aquí nos dice que va a tener unos 50 de descuento. Aparte de eso, compra la cantidad de dos y vas a recibir un Register Rewards de 5. Encuentran también aquí paquetes de 12 latas de sodas a 3 paquetes por $13.99. Y pues encontramos más chocolates, compra uno, uno te queda a mitad de precio. Ya por aquí nos menciona este bono que tiene por Viernes Negro. Aquí nos dice que si gastamos la cantidad de $35, vamos a estar recibiendo $10 en Rewards. Tenemos aquí más vitaminas, compra una, una te va a estar quedando completamente gratis. Recuerden checar la aplicación de Walgreens, ya que usualmente nos ponen cupones para ellas. Aparte de eso, pues en aplicación de Ibota también en ocasiones ponen reembolsos. Tenemos aquí este producto de Prebajen, aquí nos dice que si gastamos la cantidad de $75, vamos a recibir $10 en Walgreens Cash. Encontramos por aquí estos otros suplementos, dice que van a tener un 30% de descuento. Aparte de eso, si compras la cantidad de $35, vas a recibir $10 en Walgreens Cash, que es en estos productos. Más vitaminas, también aquí es especial en los productos de Always y Tampax. Van a estar Bogo, compra uno, uno te queda a mitad de precio. Tenemos aquí productos dentales de Cress, Fixodent, también está Oral-B, los productos de Scoop. Su precio va a comenzar desde $5 hasta $8. Compra la cantidad de $2 y vas a recibir un Register Rewards de $3. Encontramos esta variedad de pasta dental de Cress. Compra la cantidad de $2, recibes un Register Rewards de $3 y van a tener un precio de $7. Ya por aquí encontramos más productos dentales. Gasta la cantidad de $50 y vas a recibir $15 en Walgreens Cash. Tienen aquí lo que es este cepillo dental de Oral-B. Aquí nos dice que si gastamos $50, vamos a recibir $15 en Walgreens Cash. Para este cepillo habían puesto un cupón muy bueno en lo que es la aplicación de Walgreens. Para si todavía no lo usan, pues traten de checar y darle clip. Encontramos productos dentales de colgate a $4.50 o $5.50. Compra la cantidad de $2 y vas a recibir $3 en un Register Rewards. Encontramos aquí Listerine. Gasta $15, vas a recibir $5 en un Register Rewards. Tenemos aquí lo que son estos productos de Olay, que es el Body Wash. Compra uno, uno te queda a mitad de precio. Compra la cantidad de $2 y vas a recibir $3 en un Register Rewards. Encontramos también productos de DOP para mujer y lo que son los productos DOP para hombre, que son los Body Wash. Aquí su precio va a ser de $7 a $10. También están calificando lo que son las barras de jabón, pero pues aquí no nos está mencionando que vayan a regresar algo. Encontramos aquí lo que es esta otra variedad de Olay, que son los Body Wash y también están calificando los All Spice. Su precio va a ser desde $7 a $8.29. Compra la cantidad de $2 y vas a recibir $4 en un Register Rewards. Tienen también aquí lo que son los productos de Chey. Aquí su precio va a ser de $6 a $12. Gasta la cantidad de $25 y vas a recibir $10 en un Register Rewards. Tienen también aquí lo que es el Dial Body Wash. Esos van a estar en especial a $4 cada uno. Encontramos aquí este producto de eBody. También están los SafeWars. Esos van a estar bogo con un 50% de descuento. Compra la cantidad de $2 y vas a recibir $3 en un Register Rewards. Estas barritas de jabón que son las de Yardelli, algo así, van a estar a $1 con $19. Tenemos aquí lo que son los rastrillos de Cheek. También están los Skin T-Made. Van a estar a compras dos y vas a recibir $8 en Walgreens Cash. Encontramos aquí esta maquinita para afeitar. Esa va a estar a $30.99. Y aquí nos dice que en la compra de una vamos a recibir un Register Rewards de $8. También encontramos productos Gillette de Venus que van a estar a compras dos y vas a recibir 8 en Walgreens Cash. Tenemos aquí este producto también de Gillette. Compras dos, recibes 6 en Walgreens Cash. Encontramos aquí lo que son desodorantes. Van a estar los Gillette y los Soul Spice. Compra uno, uno te queda a mitad de precio. Compras cuatro y vas a recibir $4 en un Register Rewards. Tenemos este producto de Nativ. Compras dos, recibes $4 en Walgreens Cash. También encuentran aquí lo que son esta otra variedad de desodorantes en Sprite. Que son los de Axe, también están los Degree, los productos de Dove. Esos van a estar compra uno, uno te queda a mitad de precio. Gasta la cantidad de $25 y vas a recibir $10 en un Register Rewards. Tenemos estos productos que van a estar bogo con un 50% de descuento. Están los Axe, los Dove, los Love Beauty en Planet. También están los Chey, los Suave, los 3M. Y también productos que son para bebés. Aquí nos dice que si gastamos $25 vamos a recibir $10 en un Register Rewards. Y por aquí nos está mostrando algunos de los productos que están calificando. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Tienen aquí lo que son los tintes de Clayrol. Compras dos y vas a recibir cuatro en Walgreens Cash. Encontramos aquí lo que son estas secadoras. También hay tenazas. Esas van a estar desde $14.99 hasta $39.99. Compra uno, recibe cinco en un Register Rewards. Aquí nos está mostrando algunas. Aquí nos muestra estos otros productos que son los Gold Bond, los Yergens, también los Eucerin. Estos van a estar bogo con un 50% de descuento. Encuentran también los Aquaphor. Aquí tenemos cosméticos que van a estar con un 50% de descuento. Por aquí tenemos lo que son los productos de Essie, también están los Maybelline. Van a tener un 25% de descuento. Los productos de Soft & Glory van a tener un 40% de descuento. Encontramos aquí más cosméticos de Cover Girl. También están los L'Oreal. Van a tener un descuento de compra uno. Uno te queda a mitad de precio. Tenemos también Almay. Compra uno, uno te queda a mitad de precio. Y tenemos también aquí este especial en detergente. Están los Bounce, los Downy, el Gain, el Tide. Van a estar a $5.49 cada uno. Compra la cantidad de cuatro y vas a recibir un Register Rewards de $5. Aquí están los que están calificando. Tenemos también aquí este producto de Downy a $6.99. Encontramos aquí lo que es este Gain. También está el Tide a $9.99. Compras dos y vas a recibir un Register Rewards de cuatro. Encuentran lo que es el Persil a $5.99. También aquí esta oferta en los productos de la marca de Walgreens. Van a estar $1.99 cada uno. Encuentran papel higiénico. También están las bolsitas que son para refrigerar alimentos. También para poner snack. Y lo que son las bolsas para la basura. Tienen aquí el Angel Soft. Van a estar a $2.99 por $9. Compra la cantidad de tres y vas a recibir un Register Rewards de tres. Encontramos lo que es el Don. Ese va a estar a $1.24. Compras dos y vas a recibir un Register Rewards de $1. Este producto de Cascade va a estar a $10.89. Compra la cantidad de tres y vas a recibir un Register Rewards de tres. Encontramos aquí lo que es este producto de Gain. Va a estar a $1.99. Compras dos y vas a recibir un Register Rewards de $1. Tienen también aquí lo que es el Microban a $4.99. Compras tres. Vas a recibir un Register Rewards de tres. Encontramos lo que es este producto de Mr. Clean a $5.99. Compras tres y vas a recibir un Register Rewards de tres. Estos paquetes de bolsas para la basura que son más grandes van a tener un precio en especial de $6.99 cada uno. Ya por aquí encuentran comida para mascotas y algunos alimentos también. En ocasiones que son navideñas que van a estar Bogo compra uno. Uno te queda con el 40% de descuento. Encuentran distintos. Aquí tenemos algunos productos y también encuentran lo que son algunos juguetitos que también van a estar en especial. Traten de estar checando ya que en ocasiones en Walgreens ponen en liquidación también. Ya encontramos aquí especiales en fotografía. Aquí está. Y pues aquí hemos llegado al final del circular. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte. Hasta luego.